Me voy a hacer un castoré Como la luz contra el cielo En los comienzos del año Quieres que no vuelven en juego Hayas en el rancho grande Hayas en el rancho grande Hayas en el ancho de mi vida El campeón barrerita Que alegre me bendiga Que alegre me bendiga Me voy a hacer un castoré ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!